Música En los señores tenientes de los seis sectores En los agentes municipales, presidentes de la comunidad Y de Rontas Campesinas Fuertes aplausos que en este momento Ya está pasando Lo que es el sector Sura Con su conjunto Con su conjunto de la tarqueada Chacharatuna, Juanacaste Juanizuma, Toptas y Caraque Con las fiestas de carnavales Lo que es el sector Sura Juanacaja Hasta Caraqueo, no Rente del municipio del centro Gracias hermanos, hermanas Felicitaciones Por querer a nuestra tierra Después de tres años ya estamos bailando En esta plaza de armas En nuestro centro poblado También a ellos Acompañan la tarqueada Ecos Aymara O Ecos Aymara Que están acompañando Al sector Sura También felicitaciones Fuertes aplausos Tienes hermanos Señores autoridades Que en este momento Ya está pasando Frente del municipio del centro poblado Maicotuba Con su cultura Lentamente con sus autoridades Y sus moradores La ciudad única Y sus documents Y sus consejistas Canavales En este centro Con el centro poblado Pero en este momento Llegamos el cono En Sol La ciudad Juliana la ciudad Llegamos Son El último está en la sequencia de Cinebra. Se debe de estar empezando a más tardar por el chiste de montarles. A ver el fútbol en los dormintes que se aproximen para verlo. Ya falta un poco tiempo para empezar. Y decir felices carnavales a cada hombre de los tiempos. A ver el hombre de la tierra y querida Miss Zulia Fue. Están presentando a fin todas las autoridades. También en el de los barrios, sus seguintes son... ...de los... A ver el de los barrios, el hombre de los que viene a carne. Así está en la mitad, el fútbol de los que viene a la vez. Y en el que está, el fútbol de los que está, el fútbol de los que está, el fútbol de los que está. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Lo sabemos, no?, Instead ¡Siguiente prisona! ¡Suscríbete! Nosoti a nuestra tierraaliśmy ¡Por la sociedad, no?, ¡Gracias! 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 Una vez más, anunciamos que en estos momentos ya está presente Sector Rejeza, con su conjunto La Tarqueada. En este momento, en orden de presentación, en el primer lugar se presentará Sector Rejeza, en segundo lugar, Sector Sura, en tercer lugar, Sector Laocana, en cuarto lugar, Sector Cicuane, en quinto lugar, Sector Cedro, en sexto lugar, Sector Cacicuana. El valor de inicio para esta torrena, para la calcadonesca, comenzará a las dos y dos de la mañana. La Tarqueada 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 ...con fuertes aplausos. ...con fuertes aplausos. ...con fuertes aplausos. Siempre a ellos les organizan los guías. Y aquí también el presidente gobernador y su agente municipal, el sector de CESA. Entonces, público presente, aplaudamos fuerte a este conjunto. ...con fuertes aplausos. Efectivamente, en este momento se está presentando el sector de CESA, ¿no? ...donde está ingresando la parqueada de CESA y Mara, ¿no? ...con fuertes aplausos. Siempre envejando las fiestas carnavalesas. ...con fuertes aplausos. Ahí también ya tenemos la presencia del primer, el primer gobernador. ...con fuertes aplausos. 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 ...compo fuertes aplausos. ...compo fuertes aplausos. ...con fuertes aplausos. ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí está la señora Adolfo Choque, la familia Choque, el sector Sura. Ahorita apreciamos a la tarqueada ECO Seymara, ¿no? Hualita 30, 20, hasta Beñani, a ver, hasta Juntar Beñani. Que viva los carnavales 2024, esa vacina, ¿no? Debe estar alistándose el sector Laucata. ¡Fuertes aplausos para la tarqueada! Los carnavales, los carnavales, los carnavales, los carnavales, los carnavales, asistentes. Ahora, una germana, ¿no? La ingeniera, laɹba ya no, la señora, la señora, la señora, la señora, la señora. y 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 Los dirigentes de los caminos de Sevilla, los variantes de la ciudad, los de la ciudad. ¡Qué buena de la ciudad! ¡El país que está en la escala! ¡Pelicidarla de un gran hito! A ver, recibamos con fuertes aplausos. Un saludo con los concientes del sector Sula. ¡Pelicidarla de un gran hito! ¡Pelicidarla de dos caminos de su dos larga! ¡Pelicidarla de un gran hito! ¡Pelicidarla de un gran hito! ¡Pelicidarla de un gran hito! ¡Porque se mostrable! ¡Yuye ni de seis amigas de la ciudad! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Fuertes aplausos! ¡Fuerzos aplausos para la parqueada de Arrega de la Guimárez! ¡Fuertes aplausos para la parqueada de Arrega de la Guimárez! ¡Suscríbete! 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 ¡Residente de la comunidad! ¡Grasillo! ¡Vfo, está cenando! ¡Sulcnam! Ahorita la reporte! ¡Suscríbete! 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 Música ¡Gracias por ver el video! 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 no se ha llevado esta parada casi no culpa de mi ciudadano pero el problema ha sido que es de don y a mi nada con la vuelta estamos iniciando la gobierna para la cannavalista que no hay amistad cada año tras año es nuestro proceso volante ahí vamos a ver vamos a ver ahí está para que se nos suma vamos a ver hasta el 2025 y el 2025 ya habrá más parejas ahora creo que estamos viendo más de 10 llegaremos a más de 70 necesitamos a todos los equipos de 22 segundos aquí vamos para la cancha y la señora vamos a la cancha y la gente de la cancha y la a la cancha y la vamos a la cancha a nuestra hermana a nuestra tierra todos tenemos por eso a los vecinos a los que tenemos ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!